En los próximos días vamos a determinar una medida que trate de terminar con este avasallamiento hacia los trabajadores, que trate de terminar con este límite que le ponen a las paritarias, que le den respuesta, fíjense, yo lo decía el otro día en un congreso con los trabajadores que este docente, y resulta que apenas asume el gobierno anterior al gobierno del actual Presidente, al gobierno de Néstor Kirchner, apenas asume, lo primero que hace es tomarse un avión e ir a Entre Ríos y solucionar el problema de los maestros que hacía, creo que un par de meses que no cobraba. Bueno, ahí dijimos nosotros, bueno, va a cambiar la política en cuanto a los docentes. Sin embargo, no cambió absolutamente nada. Cambió pero para peor, no para mejor. Porque esta determinación, que es la bajada de línea del gobierno nacional, de no darle un aumento como se merecen los maestros, es realmente vergonzosa. Porque todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires depende exclusivamente, desde el punto de vista recurso, del gobierno nacional. Y sin embargo presiona al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sin interesarle a quien perjudica. En este caso a los niños, a los padres y a toda la sociedad bonaerense. Por eso es que no hay límites para esto. Y en ese sentido creo yo que vamos a hacer un análisis profundo, y la semana que viene seguramente nos juntaremos para decidir qué es lo que vamos a hacer. Y esto no es una actitud de un gobierno de provincia, es una actitud de gobierno nacional. Porque el que define los salarios a ese nivel es el gobierno nacional. Por supuesto que todo ese cúmulo de situaciones que no tienen respuesta por parte del gobierno es lo que va a originar, no sé usted, una medida mucho más profunda. Usted habla de una reunión la semana que viene y se van a analizar todas las medidas. ¿Se habla de un paro nacional con la CGT de Caló? Todas esas versiones ustedes inventan. Yo no sé dónde sacan. Tienen un gran poder de imaginación ustedes. No sé dónde lo sacaron. No hablo con él, no he hablado con él, ni con ningún otro hombre de la CGT, al casi 50, la CGT de Caló. No hablo con él.